Vamos a hablar de un crimen que ha sido emblemático para la provincia y es el asesinato de Juan Carlos Moya, el famoso crimen del carpintero. Sofía, que trae novedades importantes a nivel judicial. Sí, exactamente. En agosto pasado se llevó adelante el juicio por jurados donde habían tres personas imputadas que fueron consideradas culpables por los 12 ciudadanos que participaron del mismo. Pero uno de los abogados, justamente de los condenados de Bildosa, que es Pablo Casaban, el abogado, dio cuenta acerca de un error muy grave que incurrió el propio juez al dar las condenas. ¿Por qué? Porque el jurado popular consideró que eran culpables por homicidio en ocasión de robo en calidad de autor para uno de ellos y mientras que para los otros dos que estaban allí también imputados eran la misma calificación pero como partícipes primarios. Sin embargo, cuando en la audiencia de cesura, que es la que se lleva adelante minutos después de haber conocido el veredicto del jurado, es que tanto el jefe de fiscales de homicidios, Fernando Guso, como también los querellantes, argumentaron y pidieron penas refiriéndose de que habían sido hallados culpables como coautores del crimen, algo que en realidad el veredicto del jurado no consideraba que eran coautores del crimen, sino que eran partícipes necesarios. En la pena es sí o sí distinto ser partícipe necesario que coautor. Claro, exactamente, porque el coautor tiene otra participación dentro del hecho, mientras que el partícipe necesario, obviamente que es diferente y es menor en cuanto a la escala penal. En algún momento vos has dicho, Sofi, decime si estoy equivocado, que el partícipe necesario es cuando no se podría haber perpetrado el suceso, el hecho, sin que vos estuvieras allí. Digamos, fuiste determinante para que pasara el desenlace que hubo. Claro, exactamente. Así lo has explicado otra vez. Exactamente. Y es por eso que quien dio cuenta acerca de este error fue Pablo Casaban, el abogado defensor de Bildosa, de uno de los justamente condenados. Y es allí donde se llevó adelante esta petición ante la Suprema Corte de Justicia, quien en pleno, es decir, que todos los miembros de la Suprema Corte decidieron que se lleve adelante una nueva audiencia de cesura, es decir, donde se vuelva a establecer las penas para estas tres personas. Y una frase que dijo el propio Casaban, que es que lo calificó justamente como un error garrafal, dijo, refiriéndose a lo que había justamente considerado el juez Guiñazú, que fue un fallo y es por eso que pidieron la nulidad del mismo. Error flagrante y grosero por parte de Guiñazú que modificó el veredicto de un jurado popular, fue lo que manifestó Casaban. A partir de ahora entonces van a solicitar una nueva audiencia donde se van a tener que revisar las penas de estas personas.